Bienvenidos, bienvenidas a esta actividad de la Asociación Brahma Kumaris en la que tenemos una nueva oportunidad para profundizar en el conocimiento espiritual y finalmente sumergirnos en el océano de la sabiduría y precisamente ese es el tema en el que vamos a profundizar hoy y porque hay tantas personas que tienen conocimiento de muchos aspectos mucha información pero cuántas realmente se hacen sabias en ese conocimiento y algo muy básico que diferencia el conocimiento de la sabiduría es que el conocimiento es algo teórico y en cambio la sabiduría es cuando ese conocimiento de alguna manera lo hemos elaborado hemos profundizado en él y se ha convertido en una herramienta práctica que podemos utilizar en nuestra vida y que nos sirve para vivir mejor para vivir con sabiduría y podemos imaginar que delante nuestro tenemos un plato de comida con muy buen aspecto es un plato de comida que se ve muy sabroso muy nutritivo incluso huele bien y en nosotros pues surgen pensamientos de pues qué plato más apetitoso parece muy saludable parece comida muy sana muy nutritiva pero si cuando vemos ese plato de comida solo pensamos en él y no llegamos a comerlo pues ese alimento no se convierte en algo nutritivo para nuestro cuerpo y eso puede pasar con el conocimiento podemos oír muchas conferencias muchas charlas leer muchos libros sobre conocimiento espiritual y podemos pensar qué buena charla qué buen libro cuántos puntos interesantes qué bien explicado está pero si luego yo no tomo algunos de esos puntos algunas de esas ideas y las elaboro hay una expresión que se dice rumiar el conocimiento si yo no tomo puntos de ese conocimiento y hago como las vacas con la hierba que la mastican y la digieren y la asimilan si yo no hago eso con el conocimiento pues ese conocimiento no se convierte en sabiduría y el recibir conocimiento es una actitud bastante como pasiva me convierto como en un espectador de aquello que me están dando en cambio el elaborar la sabiduría es algo que tengo que hacer un esfuerzo es una actitud activa y es una actitud que en realidad de bebés ya se tiene la sabiduría tiene mucho que ver con la curiosidad y en los bebés está despierta esa curiosidad que quieren conocer que quieren aprender que todo les entusiasma todo les parece nuevo entonces como volver a crear esa actitud de sabiduría en la que me interesa realmente profundizar en el conocimiento y para ello pues puedo tomar algún punto de conocimiento que me llame la atención especialmente cuando oigo una conferencia cuando leo un libro seguramente alguna idea algún pensamiento algún punto atrae especialmente mi atención entonces tomo ese punto tomo ese pensamiento esa idea y con mi intelecto me enfoco en él el intelecto me ayuda a mantener un enfoque sobre esa idea sobre ese pensamiento y con mi mente creo algunas ideas algunos pensamientos sencillos simples alrededor de esa idea inicial por ejemplo puedo tomar el pensamiento pues yo soy un alma tomo ese pensamiento lo mantengo con mi intelecto enfocado en ese pensamiento y con mi mente genero otras ideas sencillas alrededor de ese pensamiento soy un alma soy un punto de luz un punto de energía consciente con mi mente también puedo crear imágenes como es el alma pues es una chispa de luz una chispa de luz divina brillando en el centro de la frente y entre esas dos facultades del intelecto y de la mente voy creando una profundización en esa idea en ese pensamiento hasta llegar a una experiencia y cuando esa idea inicial yo soy un alma se convierte en una experiencia eso es sabiduría y es una realidad que yo vivo en mí y que siento que no tengo que demostrar que no tengo que justificar y es una verdad que adquiere fuerza y consistencia en mí y cuando voy desarrollando esta actitud de profundizar en el conocimiento cuando voy entrando en ese camino de la sabiduría siento que se abre ante mí como un espacio de conciencia en el que la sabiduría está ahí y que la sabiduría en realidad no es propiedad de nadie ni es exclusividad de nadie la sabiduría está al alcance de todo aquel que quiere llegar a alcanzarla y que hace un esfuerzo en profundizar en el conocimiento la sabiduría proviene de ese océano de la sabiduría de esa fuente de sabiduría de de Dios que es una fuente eterna e inagotable de sabiduría siempre abierta y siempre disponible y hay algunas cualidades que me pueden ayudar a mantener esa actitud de profundizar en el conocimiento espiritual y llegar a esos aspectos de sabiduría y cualidades como la humildad la humildad a través de la que acepto y reconozco que no lo sé todo y que en esta vida siempre puedo seguir aprendiendo de todo y de todos la curiosidad también esa curiosidad que como bebés hemos tenido de una forma innata natural y como adultos de alguna manera hemos perdido porque no hemos querido quizás arriesgarnos aventurarnos en ese camino de investigación en el que el sabio sí que se introduce el sabio es un investigador es un aventurero del conocimiento y se arriesga al éxito y también al fracaso y algunas cualidades más que nos pueden ayudar pues es por ejemplo la paciencia paciencia para seguir perseverando en el conocimiento espiritual a veces planto la semilla de un pensamiento en mi conciencia para querer descubrir para querer profundizar pero la semilla no germina inmediatamente a veces tengo que dedicar un tiempo dejar que pase un tiempo para que el fruto se produzca y emerja la experiencia emerja la sabiduría de de ese pensamiento y otro 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 otra cualidad que también nos puede ayudar es el discernimiento el discernimiento de una mente clara de un intelecto amplio y eso lo lo consigo cuanto más me voy enfocando en el conocimiento espiritual cuanto menos dejo que mi mente se involucre en la dispersión en muchos pensamientos es como que mi intelecto se va haciendo más claro más preciso más enfocado y tengo más capacidad de discernir y bueno finalmente la sabiduría nos lleva a reconocer que no lo sabemos todo y que estamos dispuestos a aprender y que la sabiduría está ahí disponible para todos asequible para todos y que es como un regalo que se nos da cuando hacemos ese esfuerzo de atención de conciencia de sumergirnos en ese océano de sabiduría y vamos a profundizar ahora a través de una experiencia de una práctica de meditación y para ello vamos a ir situándonos en una posición cómoda sintiendo nuestros pies bien apoyados en el suelo nuestra espalda cómoda en el asiento vamos a ir permitiendo que nuestro cuerpo esté cómodo y al mismo tiempo nuestra conciencia despierta y alerta y empezamos a observar el movimiento de nuestra respiración y es un suave balanceo que nos permite inspirar el aire expirar oxígeno y en ese suave balanceo exhalamos el aire con el dióxido de carbono el aire que ya no sirve y que el cuerpo sabiamente expulsa de una forma natural me voy sumergiendo en ese proceso de mi respiración tan natural y tan sabio al mismo tiempo mantiene la vida en mi cuerpo en mi cuerpo físico es un maravilloso organismo con una gran sabiduría aprecio y lo valoro y sigo observando por unos momentos el funcionamiento de mi respiración el suave vaivén como las olas del mar y en este proceso cada célula de mi cuerpo se llena de oxígeno de energía y me hago consciente de como mi cuerpo expulsa aquello que ya no le sirve con una sabiduría innata y puedo aprender de esta observación consciente como dejar ir aquello que ya no me sirve que ya no necesito esto es un aspecto de gran sabiduría dejo ir de mi mente de mi conciencia todas aquellas ideas todos aquellos pensamientos que ahora no necesito lo suelto los dejo pasar es como si respirara con mi mente para que entre en ella un aire fresco sano puro para que salga todo lo denso todo lo pesado lo contaminado y permito que mi mente se oxigene se refresque se refresque y que vaya entrando en un espacio más calmado, más sereno, más limpio. Y me doy cuenta que puedo aprender de todo y de todos cuando mantengo mi conciencia abierta relajada, atenta. Sin cuestionamientos. Una conciencia dispuesta a recibir nuevos conocimientos. Y en este espacio de conciencia amplio. Abierto. Calmado. Aquellas ideas. Aquellos pensamientos que son importantes para mí. Para el ser. Para el alma. Pueden germinar y dar su fruto. Y planto la semilla de un pensamiento en mi conciencia. Yo soy el alma. El ser consciente. El ser viviente. Y con mi intelecto. Me mantengo enfocada en este pensamiento. Yo soy el alma. Una chispa de luz. De energía consciente. De energía consciente. brillando en el centro de la frente. Brillando en el centro de la frente. brillando en el centro de la frente. Por detrás de mis ojos. brillando en el centro de la frente. brillando en el centro de la frente. Vida de energía espiritual. Dando vida a mi cuerpo físico. El alma La pequeña semilla Que contiene Todas las cualidades Y permito Que la energía de la paz Empiece a irradiar Todas las cualidades Y mantengo esta verdad simple, sencilla en mi conciencia. Yo, el alma, la chispa de luz divina, irradiando la energía de la paz. Gracias por ver el video. Soy paz. Y permito que esta energía se expanda. Y me envuelva. Y me envuelva. Y esta es mi verdad. Simple y sencilla. Y experimento la sabiduría. De saber quién soy. Y cómo soy. Una chispa de luz consciente. Divina. Llena de cualidades. Irradiando paz. Mi naturaleza original. Y puedo impregnar de esta cualidad. De esta energía de la paz. Cada pensamiento. Cada palabra. Cada acto de mi vida. Irradiando paz. Y siento la sabiduría. Y siento la sabiduría. Me sumerjo. Me sumerjo. En el océano de la paz. Una energía ilimitada. Que me impregna. Que me impregna. Una energía. Tan ilimitada. Que no sé hasta dónde puede alcanzar. Que me impregna. Que me impregna. Y experimento la sabiduría. De ser capaz. De ser capaz de traer. Esta energía. Tan verdadera. Y tan pura al mundo. Y tan pura al mundo. Y el océano de la sabiduría. se abre frente a mí y me muestra todo aquello que quiero conocer que quiero aprender y me siento agradecida por esta oportunidad de comprender de descubrir muchos aspectos que el ser humano siempre ha anhelado saber y me hago sabio desde mi capacidad de observación serena tranquila consciente libre de todo juicio de toda crítica con un corazón limpio honesto humilde dispuesta a aprender de todo y de todos y mi vida se abre frente a mí como una oportunidad maravillosa y manteniendo esta sensación de apertura de apertura de mi conciencia de apertura de mi mente de mi corazón y guardando en mi interior y guardando en mi interior tesoros de sabiduría como valiosas joyas siendo consciente siendo consciente de que puedo compartirlos de que puedo compartirlos en cualquier momento voy a ir regresando a la conciencia del lugar donde estoy del momento presente aquí y ahora la sabiduría espiritual es algo impagable son tesoros valiosos que están a nuestro alcance que cuando buceamos en ese océano de sabiduría podemos extraerlos como tesoros escondidos como perlas preciosas y esos tesoros nos van a ayudar en nuestra vida a vivirla de una forma mucha más plena mucho más feliz mucho más consciente y siendo tesoros tan invalorables tan valiosos que no se pueden pagar con dinero quizás es uno de los motivos por los que en la asociación Brahma Kumaris no se cobra por las actividades no se puede cobrar por algo que además esta disponibilidad de todos que es algo que ese océano de sabiduría nos ofrece de una forma tan abierta tan generosa tan altruista pero sí que si queréis podéis colaborar para que podamos seguir realizando actividades tanto de forma online como de forma aún limitada pero en algunos de los centros de la asociación y bueno pues desearos que sigáis profundizando en ese camino de luz al que nos lleva la sabiduría profundizando en el conocimiento espiritual y haciendo nuestras vidas realmente valiosas y que valen la pena de ser vividas y bueno pues hasta pronto hasta otro día y también recordaros que si queréis hacer algún comentario o alguna pregunta o añadir algo alguna reflexión sobre el tema pues lo podéis hacer en el espacio que se abre debajo del vídeo pues a mi Shanti y hasta pronto 2 2 3 2 2 2 3 3